¿Qué es el producto de Inteligencia de Mercados? Y así extendamos su ciclo de vida. Ese es el tema que vamos a tratar con Juan Rubén García, el tema de la Inteligencia de Mercados. Juan Rubén, bienvenido a nuestro programa de negocios. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias. Muy bien, pues de nuevo en vuestra querida tierra. Juan Rubén, vamos a hablar sobre ese tema de la Inteligencia de Mercados. ¿Por qué es tan importante? Vamos inicialmente a definirlo. ¿De qué se trata la Inteligencia de Mercados? Sí, vamos a ver. La Inteligencia de Mercados, cuando hablamos de Inteligencia ya estamos preocupados, hay que estudiar. Pero bueno, que no se preocupe la gente, que no hay que tener un coeficiente intelectual tremendamente alto. Estamos hablando de algo mucho más básico. Para explicarlo aquí dentro de Colombia, hay diferencias entre la gente de una ciudad o de otra ciudad. Imagínense a nivel de países. La manera de vivir, la manera de consumir, la manera de comprar, todo es diferente de un país a otro. Entonces, de eso se trata la Inteligencia de Mercados. Se trata de averiguar las características de cada país y cómo pueden afectarnos a nuestro producto y a nuestra empresa, ¿no? Y a la hora de comercializar el producto en un determinado sitio. Y que tienen que ver todas esas características que hay que analizar, no solamente desde el punto de vista de mercadeo y de ventas y de consumo, sino también la misma cultura del país que tiene mucho que ver y que incide a la hora de una negociación, Juan. Efectivamente. O sea, desde simplemente la manera de vestirnos, de ir a una reunión, ya cambia de un país a otro. O sea, podemos ir a países que es imprescindible ir con traje y corbata y otros países en que no pasa nada si vas con una camiseta o vas de manera más informal, ¿no? Desde eso, los tiempos en los que podemos dedicarle una reunión, los tiempos desde que conocemos a esta empresa que quiere distribuir nuestro producto hasta que finalmente compra, en un país y en otro pueden variar. Desde un día hasta dos años, ¿no? Entonces, ya solamente antes de empezar a vender, ya cambian las características de un país. Ya, pues imagínense a la hora de comercializar el producto, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, no se consigue definitivamente un proceso de internacionalización de una empresa sin inteligencia de mercados. No, no, no. Sería un error tremendamente enorme. De hecho, en estas fases primeras de internacionalización, previo a seleccionar los países, tenemos que ver las características propias de nuestro producto para ver en qué países son afines, en qué países podemos evitar el tener que adaptar el producto a ese mercado. Claro. Los ejemplos, Juan Rubén, son contundentes. Sí, lo son. Vamos a explicar con ejemplos. Lo son. Acá estamos viendo imágenes de Marruecos. Sí, correcto. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo ahí. Bueno, esto que estamos viendo aquí, esto es la entrada a la aduana hacia Marruecos, ¿no? Entonces, aquí hay una barrera que es física y es mental también. Hay que pensar que es una religión diferente a la nuestra. Claro, total. Los papeles que juegan los hombres y las mujeres son totalmente diferentes y sus tiempos también son diferentes, ¿no? Bueno, como siempre dicen ellos, Inshallah, lo que Allah diga o lo que Allah nos proporcione y con el Inshallah te pueden alargar una negociación hasta más allá de los dos años, ¿no? Con el con que les interesa, les interesa, pero bueno, y ya cuando le preguntas, pero hacemos negocios y ya te dicen otra vez, Inshallah, y dices, bueno, pues habrá que tener paciencia, habrá que tener paciencia para hacerlo, ¿no? Entonces, esta imagen que estábamos viendo, ya entramos a hacer negocios en este país y entramos sin ánimo de ofender a las mujeres, pero las mujeres tienen el trato un poco más restringido en esta cultura a la hora de hacer negocios. Tienen un papel muy importante en su país, pero está más dedicado hacia la familia, a dedicarlo a la familia, que es un papel muy importante también. Pero a la hora de hacer negocios como que no termina de estar bien visto el que participe, entonces debemos de tenerlo en cuenta. El tema del Ramadán, los rezos, toda esa parte... Claro, estábamos hablando antes de negociaciones, al principio del programa, y se está acercando el verano, el Ramadán sabes que va por calendario lunar, que no son siempre las mismas fechas, y ya cuando se empieza a acercar el Ramadán, se suspenden las negociaciones, quede como quedaron, si no has conseguido cerrar el acuerdo antes, tienes que dejarlo ya para después del Ramadán, porque no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y exactamente igual con los rezos, cuando preparamos una acción comercial, como por ejemplo la imagen que estás poniendo, esto es en Casa Blanca, en una feria del sector de construcción, cuando planificas tu agenda de trabajo, tiene que estar todo condicionado a los horarios de los rezos, para ellos es una ofensa si tú no los consideras en serio, y hay que respetarlo, evidentemente. También, por ejemplo, muy estricto en lo que es la normatividad halal y todo eso, ¿no? Efectivamente, si estamos trabajando en sectores de alimentación o bebidas, el halal es el certificado musulmán que determina que son productos aptos para el consumo de los musulmanes. Bueno, ahí estamos viendo negocios con un judío ortodoxo, ¿es otra cultura distinta? Sí, o sea, esto de aquí, de los judíos ortodoxos, no es que estén en un país concreto, realmente judíos hay en todo el mundo, y puede ser que vayas a un país y tengas que hacer negocios con judíos, y vayas a otro país y tengas que hacer con judíos, entonces es muy importante aprender esta inteligencia de mercado de cómo trabajar con ellos. Si teníamos el halal con los musulmanes, tenemos kosher para los judíos, funciona exactamente igual con la alimentación y bebidas, de hecho en la mesa hay un postre que me ofrecieron, que era kosher, buenísimo, muy dulce, estaba espectacular, pero hay que aprender también a negociar con ellos, son tremendamente duros negociando, tremendamente duros negociando, entonces hay que ir preparados con todos los argumentos posibles para defender el producto y no ir con nuestro mejor precio, dejar un poquito de margen para que no nos aprieten en el último momento y que no perdamos dinero con la operación. Y nos vamos ahora para la China, porque ahí estamos viendo un producto, es como una especie de vino, y ustedes dicen, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando llego con vinos y con algo que tenga alcohol a ese mercado. Pues sí, Juan Carlos, o sea, realmente el tema de las bebidas, ya no las bebidas alcohólicas, cualquier producto en general destinado al mercado chino, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los colores. Para ellos hay una serie de colores muy importantes, que no hace falta que diga cuáles son, los estáis viendo en la imagen. Los rojos, los dorados. Los rojos, los dorados, evidentemente. Por supuesto hay que traducirlo todo al chino, no olvidemos que dentro de China está el chino mandarín y luego tienen casi 40 dialectos dentro del chino, pero lo haremos en chino mandarín, que es el que entienden principalmente todos. Y concretamente en este caso teníamos una anécdota a la hora de beber el producto, que cuando empezamos a mandar para nuestro cliente en España, hace ya años, las primeras muestras, el cliente siempre me decía, Juan Rubén, es que me duele la cabeza después de beber, me levanto, aquí decís guayao, con resaca que decimos en España. Resaca, guayao, sí. Y yo preguntaba al enólogo y decía, pero ¿cómo es posible? No puede ser, si el vino está bien. Entonces, en un viaje a China que me invitaron a una celebración, comprendí cuál era el problema. Ellos consumen cerveza prácticamente sin alcohol, con muy poca gradación de alcohol y beben como si fuera gaseosa. Entonces el vino lo bebían como si fuera gaseosa, entonces daba igual la muestra que le mandáramos, que siempre le daba el guayao. Pero sí, sí, es muy importante el tema de números, colores en esta cultura, para evitar problemas de inteligencia de mercado. El de los números también, porque hay números que para ellos, el 4, por ejemplo, es la muerte. El 4 es la muerte. Ese no debe estar en ningún producto. En ningún producto. A no ser que sea un producto funerario, por ejemplo. Tampoco, o sea, la compañía telefónica al final, los números gratuitos para las compañías, lo que hizo fue poner el 400, porque si no, no había manera de vender ese número. Y el resto de números de las grandes compañías, porque se paga el dinero por conseguir esos números, son todo 8, 8, 8, 8, que el 8 es dinero, prosperidad. Entonces a la gente, muy supersticiosa en ese sentido, y prefiere marcar el 8 a marcar un 4 que en mala suerte. Desde ahí hasta las matrículas, absolutamente en todo. Por ejemplo, aquí en Reino Unido, ahí sí vemos mujeres trabajando, normal. Sí, en Reino Unido. ¿Pueden participar en los negocios? Totalmente. Participan mucho más que nosotros y son más eficientes que nosotros, incluso en los negocios. Sí, esto es en Reino Unido, trabajando con unos clientes del sector de calzado. Y sí, participan. Juan Rubén, yo creo que hay como una gran conclusión. Obviamente hay mucha información en los libros, en internet y todo, pero no hay como la información directa que se capta directamente en la fuente, caminando, yendo al supermercado, interactuando con ellos en el consumo del día a día de un producto o de un servicio. Sí, eso es una realidad. Por mucho que leas, por mucha televisión que veamos, muchos programas de viaje, nada como ir y vivirlo tú en persona. Si tú no sientes esa realidad del mercado, difícilmente vas a poder trasladarlo a tu empresa y a tus productos para que se adapten correctamente al mercado. Y yo creo que la otra gran conclusión sería, ojo, mucho cuidado, no se vaya a ir a otros países a aventurar, sino que previamente haga una inteligencia de mercado porque no necesariamente un producto con el que le está yendo muy bien acá le va a ir muy bien en otro lado. Pero posiblemente un producto que ya tuvo su ciclo aquí, ya podría calificarse obsoleto, ustedes lo podrían extender otro tiempo en otro mercado en el que inclusive lo cataloguen como innovación. Muy rápidamente ese caso. Sí, o sea, muy rápidamente. Se nos dio el caso de una empresa en Europa que tenía una serie de productos que ya estaban obsoletos y nos los llevamos al sur de África. El sur de África lo vieron un poco como ciencia ficción. En algunos países determinados, como era Mozambique, y lo consideraron como una novedad, una innovación. Entonces nos permitió alargar el ciclo de vida del producto casi ocho años. Entonces, sí, pero todo se basa en un estudio muy importante, previo, antes de lanzar cualquier producto a cualquier mercado. De verdad, Juan Rubén, que muchísimas gracias por compartir con nosotros este interesante tema que sabemos que es muy útil para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por invitarme. Desde Negocios, ya regresamos. Negocios.